Pero por supuesto que muy emocionante saber que ya se acerca el fin de semana y que justamente vamos a tener excelentes condiciones del tiempo a lo largo de los próximos días. Es solo hoy el día de disturbio donde vamos a tener nubosidad densa sobre nuestra región, potencial de lluvia y descenso de temperaturas, así que va a ser el día más fresco de la semana. Hay que salir de casa preparados, mentalizados y abrigados, por supuesto, porque de 35 millas por hora para el resto de nuestra región. Así que vámonos a las gráficas, veamos las temperaturas que tenemos a lo largo de nuestra comunidad, 50 para el centro de Los Ángeles, Van Nuys, Inland Empire, 40 para la porción norte de nuestra región. ¿Y qué es lo que sucede en cuanto a la nubosidad? Aumenta, ingresa sobre primordialmente la costa, avanza hacia el este y es porque ahora tenemos ese flujo proveniente desde el Pacífico y no de las montañas como lo veíamos ayer. Así que esperamos una advertencia que estará en vigor a partir de la una de la tarde hasta las nueve de la noche en la cuenca de Los Ángeles, ráfagas máximas de 35 millas por hora hacia los desiertos altos, ráfagas máximas de 45 millas por hora, con potencial de hasta 55 millas por hora. Yo le voy a tener todos los detalles acerca de lo que se avecina en unos minutos. Continúe en sintonía. De nuestro país, por el momento nosotros somos afortunados, bajo condiciones tranquilas, placenteras, no pasa más del viento, que las ráfagas llegan a exceder esas 50 millas por hora para la porción norte de nuestra región. Y solamente por unas horas será a partir de esta noche. Lo que vamos a tener en cuanto a las temperaturas en el rango de los 50, recuerde que va a ser el día más fresco de esta temporada, si hablamos del viento, en calma sobre el resto de nuestra región, será solo para el norte de nuestra comunidad, donde se va a mantener activo. Ya le mencionaba, más de 40 millas por hora para Apple Valley, el resto de nuestra región, máximo de 15, 25 millas por hora, y hablaremos del pronóstico de lluvia en nuestro siguiente segmento.